El pecado es asunto serio para Dios porque tiene consecuencias eternas. No importa a quien sea que peque, no importa de dónde venga, ni cuál sea su vocación, ni su estatus social o lo que sea. Nada de eso importa. El pecado es desobediencia a Dios Santo. Y Él nos advierte desde el principio de la Biblia hasta el final que Dios aborrece el pecado por lo que hace a sus hijos y a su creación. Hemos leído la Biblia lo suficiente para saber que en toda la palabra de Dios el pecado destruye, divide, hace de todo lo que hemos mencionado. Así es el pecado. A la luz de esto, nos preguntamos, ¿cuál es la naturaleza del pecado? Y quisiera que pensáramos en la verdadera naturaleza del pecado. Hemos dicho que es asunto serio, pero ¿qué tan serio es? Entonces, la naturaleza del pecado, en primer lugar, nos engaña, ya nos ha engañado o no seguiríamos pecando si el pecado no engañara diciendo, estás bien, no hay problema, Dios te ama, Dios entiende. Así pues, seguimos desobedeciendo a Dios y somos engañados a creer que somos la excepción a las leyes de Dios, a las consecuencias del pecado. Nos engaña. Segundo, nos decepciona. El pecado siempre hace grandes ofertas. Si haces esto, te sentirás genial. Si haces esto, fulano, fulana, hará aquello. Considere las decepciones que todos hemos tenido en la vida en diversos ámbitos, pero el pecado nos defrauda porque hace grandes promesas que no puede cumplir. Tal vez su satisfacción sea temporal, pero así es el pecado. Si no tuviera satisfacción alguna, no pecaríamos. Tiene satisfacción temporal, pero nos engaña y nos decepciona. ¿Es destructivo? Con solo ver nuestro entorno nos daremos cuenta de cuán destructivo es el pecado. Toma muchas, muchas sendas, pero tarde o temprano destruye. Destruye familias, matrimonios, destruye empleos, destruye futuros, destruye niños. Todo, el pecado destruye por naturaleza. Luego, piensa en esto. Por último, el pecado trae muerte. ¿Por qué batallo con eso? Porque quisiera decir que a menudo el pecado trae muerte después de cierto tiempo. A veces es al instante, pero lo peor es que su efecto es eterno. La Biblia dice, el alma que pecare morirá. La paga del pecado es muerte. Si tuviera que detenerme aquí, la vida sería terrible. Pero gracias a Dios no nos detenemos aquí. Pensemos en esto. ¿Cuál es el poder salvador que suscita el perdón del pecado? Es el poder salvador de la sangre de Jesucristo. Y quisiera que pensáramos en esto. Acompáñenme al tercer capítulo de Génesis. Regresemos al principio. Y al hacerlo, descubrirá, verá en este huerto perfecto del Edén, que Adán y Eva tenían todo a su favor. Pero podían elegir. Dios les permitió elegir. Así pues, pecaron contra Dios. Dios, dice la Escritura en el versículo 20 del capítulo 3, Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Pecaron contra Dios. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Mató a un cordero. Derramó su sangre. Los cubrió, dice la Biblia, que con pieles. Así que desde el principio de la Biblia, con el primer pecado, Dios derramó sangre por ellos. Dios comenzó diciendo desde el principio, para que sean salvos, debe derramarse sangre. El pecado tiene un costo. El precio del pecado es sangre. El precio del pecado es la sangre de Cristo. Desde aquellos días, antes de que supieran lo que ahora sabemos, el asunto era que el perdón requería muerte y derramamiento de sangre. Entonces, después de que Cristo vino al mundo y hablaba acerca del pecado, y recordará cuando el Señor comenzó a hablarles de la sangre a sus discípulos, aquella noche en la cena del Señor. ¿En qué consiste la cena del Señor? Se trata de la sangre de Cristo, que produce salvación. Es nuestro recordatorio de lo que sucedió.